Saludos Corillo, aquí veo a Rodríguez bien contento de volver a compartir con ustedes en Solo Bericua y quiero invitarles a que vengan el 4 de septiembre en New York and Cafe donde vamos a estar tocando junto a otro society, algunas canciones nuevas, todas esas canciones que te gusta escuchar, así que date la vuelta y no es que te la cuente. Paz. Saludos Corillo, aquí veo a Rodríguez, súper campeón, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Bebo Rodríguez y tu banda. En esta edición queremos invitarles a compartir con nosotros este 4 de septiembre en el New York and Cafe, una velada mágica de mucha música original y muchos temas que nunca hemos tocado en vivo, así que ven y disfruta con nosotros y no te lo pierdas. Hasta la próxima. Bien, 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 bien.